Hoy nos alistamos a iniciar la aventura educativa 2018-2019, una nueva oportunidad para seguir creciendo como personas y como comunidad. Una nueva oportunidad para alcanzar las metas que nos hemos trazado y que apuntan hacia la formación integral de nuestros estudiantes. Una formación centrada no sólo en la búsqueda de aprendizajes significativos, sino muy especialmente en la tarea de formar verdaderos seres humanos. Un saludo fraterno a los docentes, a los estudiantes y a los padres de familia que a partir del presente año se unen a nuestra unidad educativa. Reciban la más calurosa bienvenida. Les invito a integrarse y a compartir y a trabajar mancomunadamente por la calidad y excelencia del que desde hoy es también su unidad educativa. Invito a los padres de familia a colaborar y a participar activamente en la institución, pero de manera especial apoyando a sus representados en lo que la institución irá exigiendo en sus deberes escolares. Y a cada uno de ustedes estudiantes les pido que sean protagonistas de su propio aprendizaje. A no desertar cuando las cosas no resulten de acuerdo a lo esperado. A poner todo de vuestra parte para que se viva un ambiente de sana convivencia y respeto a todo nivel. Principalmente en este año nos vamos a enfocar en el valor del respeto. El respeto bajo los principios de la equidad de género, de la igualdad, de la no discriminación, de la solidaridad, de la paz, del compañerismo. Y fundamentalmente vamos a demostrar también, queridos estudiantes, de ese respeto hacia las autoridades, que es el momento más apropiado para hacer llegar la felicitación a nuestro nuevo rector, que es el licenciado Patricio Murillo. Sabemos que cuenta con el apoyo de todo el personal docente y ni se diga de todos ustedes, señores y señoritas estudiantes. Queridos estudiantes, vamos a asumir en este año muchos retos. Vamos a levantar a la institución educativa. Si antes estuvo bien, ahora tiene que estar mucho mejor. Y con el apoyo de ustedes lo vamos a lograr. Estamos mejorando los espacios y los entornos escolares, como ustedes podrán visualizar. Vemos nuevas obras. Todo esto alcanza un monto de 25 mil dólares. Y seguiremos trabajando porque ustedes se merecen eso y mucho más. Nada más con el compromiso de que ustedes cuiden esos espacios. Protéjanlos y pensemos siempre en mejorar. El predio del Alejandro Andrade es amplio y es hermoso.